Atacama, considerada la región de los grandes contrastes, donde bajo el sol esperan aguas de color esmeralda, restos de variadas formas de vida, verdes y misteriosos oasis. Alberga uno de los desiertos más áridos del planeta. Tierra donde los vestigios de asentamientos abandonados ya forman parte del paisaje y de la herencia cultural. Cuenta con extensos mares de dunas conformando el marco perfecto para la aventura. Tierra donde los desiertos más áridos. Tierra donde los desiertos más áridos. ¡Suscríbete al nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el año 2009, Atacama es el escenario de uno de los eventos más importantes a nivel mundial del deporte, el Rally Dakar, considerado uno de los rallies más duros del mundo. Durante el tiempo que dura la prueba, experimentados pilotos de alrededor del mundo disfrutan de los imponentes contrastes de Atacama. Viajeros de diversos puntos, deseosos de experimentar y sentir la adrenalina, siguen año a año esta extrema competencia. Lunas y cerros áridos del desierto sirven de marco para la aventura a través de las actividades off-road 4x4, donde además se puede practicar trekking en rutas de turismo rural y ecoturismo de interés patrimonial e histórico. ¡Gracias! 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 Todos los contrastes de los paisajes se complementan con la calidad de su gente, quienes hacen de la experiencia de los visitantes una vivencia inolvidable. La región de Atacama, a través de la Dirección Regional de Turismo, busca posicionarse como un destino turístico de intereses especiales a nivel mundial. Viendo en el Takar, una oportunidad clave para su difusión en el concierto internacional. ¡Gracias! 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 Y aquí en Chile con el tema del Dakar haciendo la asistencia de Rodolfo Bolero en moto. La verdad es que es muy lindo lo que es Copiapó en Atacama. Ya tuve la oportunidad de estar en el Vasco de Atacama, así que bueno, esperamos mañana que Rodolfo cumpla un buen papel y muy buena la acogida de la gente de tenernos aquí de visitar. El Cilio es muy bonito, pero ahora parece muy similar al deserto africano, es muy bonito, son las lluvias grandes y ahora veremos lo que nos reserva en los próximos días. Servicios de hospitalidad pueden encontrarse en toda la región. La gastronomía, otro punto importante para conocer la tradición de los pueblos, está basada en los productos marinos en el sector costero. Y hacia el interior, la localidad de Alto del Carmen es el hogar de piscos de gran calidad, como Horcón Quemado. La température es fantástica. La noche es muy fría, pero es genial. Es magnífico, es magnífico, es genial. Bueno, estamos conduciendo ayer hasta acá y cuando venimos y vimos esta tierra con el desierto y el mar. Y es increíble ver con esta sequedad hasta el océano. Soy de Francia y no hay nada similar a eso. Ver esta vegetación, todos estos tipos de cactus que son lindísimos en esa altura, con el desierto y la mar al lado, es muy impresionante para nosotros. Desierto y playa convierten a este lugar en una región llena de atractivos para el turista nacional y extranjero. ¿Por qué? TEMPORTIA Atacama, donde el tiempo se detiene y comienza la aventura. Gracias por ver el video.